El escultor Fernández El escultor Fernando Sánchez Y el aporte musical de alumnos del Conservatorio de Música Isaías Orbe de Tandil Triplos es una muestra organizada por la Secretaría de Extensión Con la coordinación del señor Guillermo Braille Para más información ingresá a www.arte.unicen.edu.ar Búscanos en Facebook Facultad de Arte guión Unicen Música Música